Con resaca obviamente, aquí la típica bandera americana Y nos vamos, así que Adiós Gigi, que estas cosas a mí me hacen súper feliz Me encantan las vistas de esta casa Y así no os perdéis nada Te experimento Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 14 de septiembre Y Seattle ha vuelto a ser Seattle No hemos levantado, estaba lloviendo, no muchísimo Bueno, de hecho ya no está ni el suelo mojado Y no iba a grabar vlog ni nada, pero he bajado a Gigi Y a la vuelta estaba cogiendo un cafelito Que ya tengo aquí, porque ya me he hecho las tostadas Y todo para desayunar, y digo, bueno, mira Voy a grabar vlog, porque luego vamos a quedar con Chris y Iñigo A comer, y supuestamente íbamos a ir a otro barrio De Seattle, al que nunca vamos Y hay como más gente española, y digo, igual El plan de hoy promete, así que para una vez que estamos Un montón de españoles y hacemos cosas Grabo y os lo enseño, que estas cosas a mí me hacen Súper feliz, caso es que nada Esta mañana no vamos a hacer nada Más allá que ir a clase, vamos a ir a clase A dos y cuarto, que no queríamos ir Porque yo ayer fui a dos Y tengo el cuerpo balaico, porque esta ha sido mi semana De vuelta a la rutina en serio De vuelta al deporte en serio, pero es que el mes de Finales del mes de agosto y el mes de septiembre Ha sido bastante regularo de deporte Y nos hemos quedado todas las clases de estas De ahora en teoría, las que voy con Pau No sé si nos han acumulado todas, bueno todas no Pero casi todas para la última semana Y ha sido como, tío, hay que gastarla No podemos cancelar, así que nada Me está temblando el cuerpo porque son las nueve y media ahora mismo A las dos y cuarto tenemos clase ¿Dos y cuarto no Pau o una y media? Dos y cuarto Y nada, mientras tanto Pau está trabajando Yo voy a desayunar, Pau no porque Tiene la tripa revuelta y me voy a poner a editar Vídeo, voy a aprovechar también un poco la mañana Y ya está y nos vamos viendo De momento voy a comer, que mirad que tostada Me he hecho este aguacate con pimienta Y este aceite con huevo duro que me flipa Ya habíamos hecho para la semana huevo Y ya solo me quedaba uno Así que me lo voy a comer Y aquí un cafelito No hace gracia que está todo el rato Intentando atacar la comida Da igual lo que pase en casa Da igual si se cae el tejado Tío, ella solo está pendiente de la comida No, y no hace nada Porque normalmente no se acerca a atacar Bueno, hay veces que sí Pero si estoy yo como muy pendiente No, pero está todo el rato mirando Si subo la tostada, sube los ojos Si bajo la tostada, baja los ojos Muy graciosa tío, me dan pena Pero es que su comida se la hemos puesto ahí De hecho está aquí detrás Que se la hemos subido otra vez Porque queremos controlar a las horas que come Se la ponemos y pasa de ella Ella quiere la nuestra No, Kiji ¡Suscríbete! 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 Acabo de vestirme Me he puesto chándal Y he estado recogiendo Haciendo la cama Y doblando una lavadora Doblando una secadora que tenía De anoche Y me he puesto agua Y me he hecho esto Este experimento Es agua de coco Me he estado con un poquillo de agua Bueno, y aprovecharé He puesto aquí el colágeno Porque estoy volviendo a tomarlo otra vez Dicen que te tienes que dar como un tiempo Entre que lo toman, ¿no? Como unos meses O al menos eso he leído en algún sitio El caso es que yo dejé de tomarlo Como antes de verano Está como tres o cuatro meses sin tomarlo Y ahora he vuelto también Porque con el otoño se cae más el pelo Y no sé qué Y nos ponemos más esto Entonces, bueno, he vuelto Y mi amiga Simri Bueno, ayer nos tomamos una cerveza cenando Y llegó mi amiga Simri Y me pidió una copa de vino Y yo no estoy acostumbrada Hay que ver cómo es el cuerpo, ¿eh? Cómo somos Porque cuando voy a España Bebo mucho más Y yo qué sé Y no me afecta tanto En plan de Yo me levanto el día siguiente Con resaca, obviamente Porque al bebé alcohol Pero no me encuentro tan esto Pues esta mañana me he levantado En plan de eso Como más cansada Supongo que también por el día que tuve ayer Que los que no habéis visto el vídeo anterior Os recomiendo que vayáis a verlo Porque, o sea, es un vídeo Del que mi madre Espero que esté orgullosa Y nada Entonces, mi amiga Simri Cuando volvíamos a casa Decía, tío, tengo mañana a las 9 yoga Eran las 10 y media Cuando llegamos a casa Te vayas a pensar tú Que llegamos a las 4 de la mañana Que ni siquiera a medianoche Paramos como en un chino Y dijo, voy a comprarme Agua de coco En plan para resaca Porque ella sí que estuvo En un evento antes Habían bebido más vino El caso es que, bueno Nosotros tenemos aquí agua de coco Y digo, no es que tenga resaca Porque no tengo resaca Pero igual, digo Igual me revive un poco Del dolor de cabeza Que sé que es de eso Porque siempre que bebo Algo de alcohol aquí En plan de que No estoy muy acostumbrada A beber alcohol Y de repente bebo algo Siempre me duele Entonces, pues nada Me estoy bebiendo esto Voy a terminar de ver El capítulo de Jindy Beauty Y me pongo a editar Ya son las 12 menos 5 Que deberíamos estar cambiándonos de ropa De hecho, ya Pau se estaba preparando Para ir a esto Yo acabo de cerrar el ordenador Y voy a cambiarme Tengo cero ganas Pero cero ganas, Pau ¿Tú? Pues tengo un poco de ganas Ahora, ¿verdad? ¿Sí? Sí Yo cero ganas, tú Estoy súper cansada No sé, no sé qué me pasa No sé si es el cambio de estación Bueno, todavía no hemos cambiado de estación ¿Cuándo dijiste que era? El 20 algo, ¿no? El 21 No sé No sé si es también el nublado Tengo un dolor de cabeza Que no es normal El caso es que nada Voy a vestirme De hecho, me voy a ir levantando ya Porque no, es que me vaya muy bien de tiempo Voy a vestirme Y acabo de hablar con Cristina Eso, que íbamos a comer juntos Y nada, tenemos que llegarnos al súper A comprar para hacer guacamole, Pau Chips Y pico de gallo O queso de este para dipear Y ya está Pau va a bajar allí corriendo Y yo voy a comer mi ropa Venga Tengo literal toda la ropa de deporte Toda no Pero casi toda la ropa de deporte A lavar O sea, cuando llegué Tengo que poner una lavadora Porque ayer yo a poner Ayer que puse Dos lavadoras o tres No me acuerdo Y iba a poner otra Con toda la ropa de deporte Y al final dije Mira, hoy cuando volvemos ya de clase La pongo Y ya tengo todo limpio De una vez Pero vamos Que estoy casi sin ropa Porque he vuelto a usar todos los días Y claro, no pongo lavadora todos los días En fin No sé si os ha pasado Pero los legis que tienen Como estos Tipo la marca pegada con pegatina Que se van separando las esquinas No sé si es de lavarlo No lo meto en la secadora Así que no puede ser de la secadora Me intuyo que es de lavarlo Pero vamos Me parece un poco fuerte Que se despeguen Porque hay algunos que no son tan No tienen tanto tiempo Voy a poner más agua Para salir de clase Y supongo que en cuanto salgamos de clase Iremos directo al supermercado Así que me voy a llevar ya Me voy a llevar la cámara y todo Y así No os perdéis nada Ya ha pasado un rato Siento que no he grabado nada Pero es que Íbamos con la hora A pegar el culo De hecho vamos tarde Tenemos que pasar todavía por el super Y nada Solo iba a decir eso Un update que justo he cogido la cámara Me he colocado el bolso Y nos vamos Así que Adiós Gigi Adiós corazón Adiós ¡Suscríbete! 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 Pues lo hemos conseguido Ya están las bicis aquí aparcadas Estamos en casa de Cris y Íñigo Esperando que bajen a por nosotros Hemos comprado queso Pico de gallo Para hacer guacamole Dos tipos de nachos Tortillas Y nada Tiene una pinta De que va a llover Increíble Mirad el cielo Yo he hecho súper bien En ponerme esto Debajo llevo nada más Que el espalador No llevo camiseta Porque Y ahora ponerme camiseta de tirantes Que no me voy a quitar Para quedarme en tirantes Y ponerme manga larga Se veía Y ya está aquí Cris Ahora nos vemos Acabamos de terminar de comer Estamos justo ahí Porque aquí fuera Pues como veis Hace un poquillo de viento Y me he salido Porque como hay más gente Que no conozco Bueno Hay uno que conozco Y otros dos que no conozco mucho Y me da la fatiga grabar Y nada Van a preparar ahora café Y ya está Ya he dicho que había postre Pero no sé lo que había El caso que me he salido Para enseñaros las vistas Los que siguen en el canal De hace tiempo Ya las habréis visto Que os las enseñé Creo que una vez que comimos aquí Las niñas Y bueno Hoy no está el cielo muy bonito Pero me encantan las vistas De esta casa Mirad que chula Aquí yo allí En el downtown Y luego por aquí Bueno aquí está El pedazo de bloque Este estorbando Pero mirad que guay Las vistas al lago Aquí la típica bandera americana Los barquitos Reiniciate Hola Sí 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 Ha sido mucho tiempo Sí Acabamos de llegar a casa Son las 11 menos cuarto de la noche Y el plan se ha desmoronado Sobre la marcha ¿Sabéis cuándo la sobremesa Se alarga? Bueno Bueno la sobremesa ha sido hasta hace 15 minutos Que hemos cogido el Uber Muy fuerte O sea es que Empezamos a comer tarde Sí Empezamos a comer como rollo las 4 Las 4 y algo Y nada Súper a gusto Tranquilito La cervecita El quesito Luego la comida Que estaba todo súper rico Y nada Hablando No sé qué Poniéndonos al día Contando historias Bueno Muy a gusto Luego bajaron Hicieron café Que creo que ahí hice como un mini update Pues eso Tomamos el café Habían comprado cookies Habían comprado un pastel Sí 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 Y no Y hablando Hablando y hablando Que se puso a llover Y entonces ya empezamos como a alargar Porque habíamos quedado con otra gente Y esta gente quería cenar Y nosotros no Entonces fue como Bueno nos tomamos una cerveza aquí Mientras ellos que vayan cenando Y ahora vamos para Fremont Porque era Fremont o Ballard Uno de estos dos barrios A los que íbamos a ir a cervecerías Se han bebido una cerveza No nos daba hambre Era como Nos da pereza ir Porque a todo esto Ha empezado a llover como más fuerte Y era como Uff Imagínate pues eso Coger Uber Y ir para allá No sé El caso es que nada Que nosotros ya hemos decidido venirnos Porque encima había que bajar allí Y todo Llevaba un montón de tiempo sola Y allí ya no estábamos haciendo nada Porque estábamos cascando Pero quedábamos todo el día cascando Total que no hemos venido a casa Y no sé si este vlog Me habrá quedado un vlog Me habrá quedado un churro Sea lo que sea Yo de todas maneras Me voy a despedir aquí Que espero que os haya gustado Aunque sea corto, breve Y pues yo que sé Pues es que eso Tú te levantas Y cuando grabas vlog No sabes lo que vas a grabar realmente A no ser que tengas el plan Muy bien montado Y aunque tengas el plan montado Está demostrado Que hay veces que las cosas cambian Sobre la marcha Así que nada Que os suscribáis al canal Que me dejéis en los comentarios Si vosotros estáis ya Como nosotros en Seattle Que ya ha vuelto la lluvia Para, parece ser, quedarse El tiempo ha cambiado ya del todo Ya se ha acabado el verano Y nada más Que yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!